Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre El Cinsangu y Bar Arduk. El Cinsangu compartió sus recuerdos con Bar Arduk. Sus declaraciones en la entrevista sorprendieron. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, El Cinsangu, uno de los nombres emergentes más populares de Turquía en los últimos años, hizo declaraciones impactantes en su última entrevista sobre sus experiencias con el famoso actor Bar Arduk, con quien trabajó durante mucho tiempo y con quien a menudo se reúne. Por sus fans. Sangu y Arduk, a quienes llamaban la pareja popular de la pantalla, también llamaron la atención por su exitosa armonía en los proyectos en los que participaron y su amistad fuera de la pantalla. Sin embargo, las sinceras declaraciones de Sangu en esta entrevista fueron seguidas con gran curiosidad por sus fans. Entonces, ¿cuál era la relación entre El Cinsangu y Bar Arduk delante y detrás de la pantalla? ¿Qué detalles salieron a la luz en esta entrevista? El Cinsangu y Bar Arduk tuvieron un gran avance, especialmente con la serie de televisión Kiralkask. Si bien la serie logró un gran éxito en el género de la comedia romántica, la armonía y energía exhibidas por los actores principales Sangu y Arduk fueron muy apreciadas por el público. La serie llegó a una amplia audiencia tanto en Turquía como en el extranjero y llevó a estos dos actores a una gran fama. Mientras que El Cinsangu, en particular, dio un salto significativo en su carrera con el personaje de Defne, Bar Arduk también alcanzó una amplia base de fans con el papel de Homer. Si bien Sangu destacó lo valioso que fue para el trabajar con Arduk en este proyecto, afirmó que la armonía profesional entre los dos actores tuvo una gran parte en el éxito de la serie. En primer lugar, nuestra colaboración con Bar se desarrolló de forma muy natural. Solo nos mantuvimos fieles al guión e intentamos reflejar la historia de nuestros personajes de la mejor manera. Sin embargo, la amistad que establecimos con él durante este proceso nos ayudó a establecer una fuerte relación. Unen tanto en la pantalla como detrás de la cámara. Dijo, explicando cómo la química entre ellos se reflejaba en la pantalla. Más allá de su exitosa colaboración en la serie, también se habló con frecuencia de la amistad de Sangu y Arduk detrás de la cámara. En la entrevista, Sangu afirmó que construyeron su relación con Arduk sobre la base de la amistad y la confianza, apoyándose así mutuamente en los momentos difíciles. Sangu afirmó que se fortalecieron mutuamente, especialmente para afrontar las dificultades de los intensos sets de series de televisión, y dijo, los sets pueden ser muy agotadores, pero siempre fue agradable trabajar con Bar. La armonía entre nosotros se basó en la nos teníamos respeto mutuo, no solo en nuestro trabajo sino también personalmente. Sangu también afirmó que Arduk siempre ha sido un gran apoyo para él y que aprendió mucho trabajando con él. Bar es una persona muy trabajadora y leal. Siempre nos hemos apoyado mutuamente y confiamos el uno en el otro en tiempos difíciles. Esto fortaleció aún más nuestra amistad, dijo, enfatizando cómo la postura profesional de Arduk se reflejaba en su amistad. El Cinsangu también explicó en la entrevista que los fans constantemente esperaban una relación romántica para ellos a lo largo de la serie. Las frecuentes especulaciones en las redes sociales y en la prensa habían llevado constantemente a la pareja al centro de los rumores de amor. Hablando sobre este tema, Sangu afirmó que tales expectativas a veces eran un desafío tanto para él como para Bar Arduk. Nos llevábamos muy bien con Varys, pero el vínculo entre nosotros era puramente profesional y amistoso. El hecho de que los fans esperaran una relación romántica nos puso de vez en cuando en una situación difícil, porque en realidad no fue así. Dijo, afirmando que tales rumores eran falsos. Sangu también afirmó que siempre aprecian la atención y el amor de sus fans, pero de vez en cuando esta situación genera malentendidos. Es comprensible que la gente quiera vernos como pareja, porque la relación entre nuestros personajes en la serie era bastante intensa y romántica. Sin embargo, en la vida real éramos muy buenos amigos, dijo, revelando claramente la diferencia entre la relación en la serie y la vida real. La amistad entre el Zin Sangu y Bar Arduk continuó después del final de Love for Rent. El dúo a menudo declaró que continuaron apoyándose mutuamente a pesar de que estaban involucrados en proyectos diferentes. Sangu declaró que todavía se reunía con Bar Arduk de vez en cuando después de que terminó la serie y que su amistad con él no cambió. Cuando terminó la serie, cada uno siguió su propio camino, pero nuestro vínculo con Bar no se rompió. No es necesario estar juntos todo el tiempo para mantener una buena amistad. Preservamos esta amistad, dijo. Sangu también añadió que siempre sigue los nuevos proyectos de Bar Arduk y está orgulloso de sus logros. Expresó su admiración por Arduk diciendo, siempre me hace feliz ver los logros de Bar. Fue un gran placer trabajar con él y es un verdadero orgullo ver el éxito que tiene en su carrera. Durante la entrevista, se le preguntó a Sangu si estaba considerando participar nuevamente en el mismo proyecto con Bar Arduk. En respuesta a esta pregunta, que es uno de los temas más curiosos de los fans, Sangu dijo que estaba positivo acerca de tal proyecto. Por supuesto, sería muy divertido volver a participar en el mismo proyecto con Bar. Sin embargo, no hay tales planes en este momento. ¿Pero por qué no en el futuro? Si hay un buen escenario y el momento adecuado, por supuesto por supuesto, me encantaría trabajar juntos, afirmó. Sangu también afirmó que sabía que los fans querían verlos a los dos en las pantallas nuevamente y que eso los hacía felices. Para nosotros es un gran honor que nuestros fans quieran vernos juntos. Pero estas cosas siempre se desarrollan según los planes y proyectos. Si es el proyecto correcto, por supuesto, ¿por qué no? dijo, dejando la puerta abierta. A continuación de la entrevista, el Cinsangu abordó otro tema con el que se enfrentan frecuentemente malentendidos sobre su relación con Bar Arduk. Dando una respuesta sincera a la pregunta de cómo los afectaron los rumores de amor, especialmente durante y después de la serie, Sangu admitió que tales rumores pueden ser agotadores a veces. Nuestra amistad con Bar fue malinterpretada y esto fue un desafío para nosotros. Estábamos haciendo nuestro trabajo y nos llevábamos muy bien, pero visto desde fuera, esto a veces puede interpretarse de manera diferente, dijo. Sangu añadió que tales especulaciones no dañan su amistad, pero su constante presencia en la prensa los molesta de vez en cuando. Aclaró estos rumores diciendo, aunque estos rumores no nos afectan mucho, estar constantemente asociado con cosas así puede ser aburrido a veces. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo y apoyándonos unos a otros. Al final de la entrevista, el Zinsangu también habló de sus proyectos futuros. Al afirmar que está trabajando en nuevos proyectos y quiere probar papeles en diferentes géneros, Sangu afirmó que quiere centrarse en proyectos en los que no ha participado antes en su carrera. Actualmente estoy trabajando en nuevos proyectos. Quiero probarme en diferentes géneros, especialmente desde el drama hasta la comedia. Siempre es emocionante para mí darle vida a un nuevo personaje y contar una historia diferente, dijo, dando a entender que sorprendería a sus fans con diferentes proyectos en el futuro. Sangu también agradeció a sus fans y afirmó que llegó a este punto con su apoyo y que ese apoyo fue muy valioso para él. El apoyo de mis fans siempre ha sido muy importante para mí. He llegado a este punto con su amor y apoyo y no puedo agradecerles lo suficiente, dijo. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!